Hola muchachos, estamos con la gente de Dopaminin reunidos aquí en Market Life. Los quiero presentar, están con ustedes Karim y Johan Tohan. Johan, cuéntanos qué es Dopaminin. Bueno, Dopaminin básicamente es una firma de innovación, como su nombre lo dice, Dopaminin Innovation. Bajo esta marca sombrilla encontramos cuatro submarcas, las cuales son Chopper Metric, Olfabrand, Inspiring Senses y Audione. Bueno, básicamente estamos como incursionando en el mercado de generar nuevos temas de innovación en cuanto a mercadeo, cosa que no se ha experimentado mucho en Colombia. Entramos al mercado de nuevas formas de comunicar con Olfabrand. Olfabrand lleva aproximadamente nueve años en el mercado. Olfabrand, les voy a contar un poquito qué hace Olfabrand. Olfabrand es una compañía de marketing olfativo y branding olfativo, si quieren podemos revisar. Un poquito. ¿Qué estamos viendo a continuación, Johan? Bueno, este es uno de los difusores que manejamos en Olfabrand. Olfabrand es un sistema que permite difundir el aroma que nuestro perfumista crea para una marca específica. ¿Ese aroma es particular para cada una de las marcas? ¿Cómo se crea ese aroma? Bueno, hay diferentes metodologías. Una es escoger de un pool de galería que nosotros tenemos. Tenemos aproximadamente dos mil fragancias en stock. Y otra forma de poner fragancia a una marca es realizar la creación de la firma olfativa. Entonces, ¿cómo funciona? La creación de la firma olfativa depende de una cantidad de información que obtenemos a partir de un brief, que la marca que desea realizar la incursión en el tema de marketing olfativo tiene que diligenciar. Hacemos un estudio de la competencia, hacemos un estudio de los valores corporativos, del target, hacemos un estudio de muchas variables que tiene la compañía para poder reflejar en un aroma el ADN de la marca. Perfecto. Entonces, más o menos así funciona Olfabrand. Sé que estamos hablando que la marca tiene imagen gráfica, imagen corporativa, en Google News encontramos personas que hacen conceptos de stand comercial con la marca. Y usted me está diciendo además que la marca también huele a... La marca tiene un olor y este olor es desarrollado a partir de toda la investigación que realizamos para determinar cuál es el olor. Esto lo hace un perfumista. Tiene que ser una persona completamente experta, que tenga un nivel de expertise muy alta para determinar a qué huele una marca. Perfecto, Johan. Estamos viendo que tienes diferentes elementos para interactuar, para que la experiencia de compra sea realmente una experiencia de compra. Y te quedes con algo más que un producto o la entrada a un local comercial. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Ok, debajo de la marca Dopaminin también encontramos Inspiring Senses. Inspiring Senses es una compañía que está dedicada básicamente a experiencia de los compradores. Entonces, por ejemplo, esta silla fue creada para un laboratorio. Fue creada por nosotros para un laboratorio. Este laboratorio tiene un medicamento para la relajación. Este medicamento lo que quisimos hacer fue hacer un símil con la silla y con el medicamento. Entonces, como al ser el medicamento para relajación, lo que hace la silla es llevarlo a usted a una experiencia totalmente relajada. Por medio de unas gafas 3D con High Definition, tienen las cuales proyectan un video. Este video va como muy, lo que hablábamos ahorita de relajación completa. Entonces, tiene imágenes súper relajantes. Puedes sentirse usted caminando por el mar, sintiendo las olas con... Trasladar el efecto del medicamento a la silla. Correcto. O sea, la silla resume todo lo que pretende ser el medicamento. Correcto. Perfecto. Y por allá, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos Audioni. Bueno, por aquí tenemos Audioni. Audioni es una compañía que está dedicada a hacer marketing a partir de Audioni. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí podemos ver algunas de las funciones que tiene nuestra marca Audioni. Nosotros podemos crear la administración de anuncios. Podemos crear una parrilla musical. La parrilla musical es creada muy parecida a como se hace con el aroma. A partir de un estudio que realizamos de la marca, también determinamos qué se escucha en cada punto de la marca. ¿Cómo se entiende la marca en el auditivo? ¿Cómo se entiende correcto? ¿Qué composición tiene? ¿Cómo la percibe el cliente? Por ejemplo, ¿qué debería escuchar usted si entra a un almacén de ropa a las 10 de la mañana? Ok. Que es muy diferente que si usted entra un fin de semana, un sábado, un domingo, que va a haber muchísima más gente. Es un tema de contexto y relación con el cliente. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Según la parrilla musical, eso se puede programar en los diferentes días. Lunes se puede colocar determinada música a determinada hora, dependiendo de lo que se haya sacado en todo el estudio realizado. Esto básicamente hacemos con Audioni. Y por último, encontramos el tema de Choppermetric, que es la última marca que manejamos en Lopamini. Cuéntenos, ¿qué hace Choppermetric? Bueno, esto es un rollo de teleantropología. Esto es como la evolución de la antropología, la antigua antropología o la antropología que aún siguen haciendo en los supermercados, que es meter a un tipo a un retail a que cuente cuántas personas pasaron, qué hicieron las personas, si hicieron el stopping o no hicieron. Pero este tema es algo, no es tan determinante como lo podría hacer una máquina, porque al ser un humano el que... Puede cometer errores. Puede cometer errores, cosa que no pasa con la máquina. ¿Por qué? Esto funciona como con unas fotografías. Entonces, si usted se encuentra en esta categoría, por ejemplo, esta categoría es de cereales, su marca se encuentra en la categoría de cereales. Lo que puede hacer usted es determinar cuántas personas pasaron por enfrente de este lineal, cuántas personas hicieron stopping. Si hicieron stopping, ¿cuánto fue el tiempo que se demoraron enfrente de la categoría? ¿Y cuánto tiempo tardaron hacia la selección? Correcto. Perfecto. ¿Cuál fue el primer elemento que tomaron de la góndola? ¿Cuáles son los puntos más calientes, los más tocados por los visitantes o por los compradores? Porque se puede transformar de visitante en comprador o simplemente quedarse como un simple visitante. O sea que estamos hablando que ustedes al cliente le ofrecen las métricas reales en punto de venta. Correcto. También podemos determinar el número de hombres y mujeres. Esto se está haciendo, en este momento se está haciendo manual. Como les contaba, esto toma fotografías. Sí. Entonces, por medio de estas fotografías nosotros determinamos cuántas mujeres y cuántos hombres del total de la población que pasaron por enfrente de la góndola resultaron siendo compradores o no compradores, simplemente visitantes. Perfecto. Básicamente es lo que hacemos. ¿Dónde está el dispositivo de la fotografía? ¿Cómo funciona? Aquí arriba. Ese es el dispositivo. Ok. Es un sensor de movimiento que va tomando fotografías a medida que va pasando la gente. Perfecto. Así que con esto el cliente también puede saber si los diseños que tiene son adecuados, a quién está persuadiendo más, qué tipo de público se acerca con más facilidad. Correcto. Cualquier duda que tenga respecto a su concepto de producto o servicio, ¿qué registra? La puede solucionar por medio de esta tecnología. ¿Qué registra? Además que es algo que se está haciendo prácticamente en tiempo real, se podría actuar en tiempo real. ¿Qué pasaba antes con la antropología? ¿Qué pasaba antes con la antropología? ¿Qué los resultados le llegaban a usted un mes, dos meses? Tiempo después, claramente. Cuando usted iba a reaccionar, ya lo que estaba pasando en el mercado ya no estaba sucediendo. Los resultados que habían llegado al estudio ya no estaba pasando eso, ya está pasando otra cosa. Este tiene la posibilidad de tener una reacción en tiempo real. Entonces, pues, esto es Dopamine. Cuéntenos, Johan, ¿qué expectativas tenía respecto al evento en Market Life? Bueno, pues, los conferencistas que vinieron, las personas que vinieron a otorgarnos un poquito del conocimiento que ellos poseen en muchos temas de marketing, en muchos temas de marketing, pues, creo que ha atraído muchísima gente a... Creo que ha atraído muchísima gente a... A esta feria de Market Life. Y, pues, nada, como... He visto gran cantidad de marcas que están en el proceso de marketing, innovación en marketing. Entonces, pues, me parece súper que en Colombia estemos haciendo este tipo de eventos para... Cuéntenos, ¿usted cómo considera que se debe proyectar una marca? A ver, lo que estamos haciendo... Lo estamos haciendo porque creemos mucho en lo que hacemos. Entonces, creemos que llevar una marca a una experiencia diferente no lo que están haciendo. Ahorita, las marcas necesitan diferenciarse de otras. Entonces, si usted involucra los cinco sentidos en la experiencia de compra, va a ser que su marca genere como un mejor posicionamiento, que la experiencia... Estamos hablando de recordación, posicionamiento, seguimiento al consumidor. Claro que sí. Apóstoles de marca. Estamos hablando de un montón de elementos que aportan al producto y al servicio, a la operación del negocio. Johan, ¿dónde se puede encontrar? Nosotros estamos ubicados en La Castellana. Carrera 47, número 9349. Página web. Sí, claro que sí. www.opamini.com Perfecto. Perfecto, Johan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, muchas gracias. Señores, recuerden, estamos con... Esto fue Dopaminin. Increíble. Por favor, ahora vas a ver. ¡Gracias para nosotros! ¡Fuerza la Kollegin! ¡Booma! kt